Tanto amó Dios al mundo que nos dio su único Hijo. Ese Hijo, nuestro Señor, dio su vida, su cuerpo, por todos nosotros. ¡Qué amor tan grande! El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo habitan dentro de nosotros cuando participamos en la Eucaristía. Cuando participamos en la Eucaristía estamos unidos. Estamos unidos en Cristo y en su servicio. Y por eso, a través de la vocación que cada uno de nosotros tiene, brota el amor, brota el servicio, brota la humildad de Cristo, nuestro Salvador. La Eucaristía es el lazo divino de amor y pertenencia que es la fuente de nuestra vida espiritual. Algo mucho más profundo y poderoso nos une. Y solo cuando damos testimonio con nuestra vida de que queremos que esa comunión, creemos que es efectiva y es real, y que la Eucaristía nos sana y nos reconcilia de las heridas que infligimos unos sobre otros cuando faltamos a la caridad, solo entonces podremos ser sal y luz para el mundo. Las últimas palabras de los sacerdotes, al fin de la misa, Él los dice, vayan. Pero sabemos que la intención de esa palabra, vayan, no es simplemente regresen a sus casas y te veo el próximo domingo, sino es vayan y sean Cristo. La Eucaristía nos recuerda a nuestra humanidad y nuestra interconexión compartidas. Frente a la injusticia, la Eucaristía enciende un fuego dentro de nosotros, un fuego de compasión y un fuego de acción. Nos infunde el coraje para hablar en contra de la explotación de los vulnerables y defender la dignidad de cada persona humana. La Eucaristía hace que nazca en nosotros la voluntad de transformar estas estructuras y sistemas de pecado para salvaguardar la dignidad humana. Los discípulos de Cristo son llamados a hacer de toda su vida un don, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Te espera, te busca, anhela que estés ahí. Pero también te busca en aquel que necesita, que necesita un cariño, que necesita agua, que necesita que le des la bienvenida. Ahí también te espera Jesús, en el sagrario del corazón de cada persona. No te lo pierdas, Él te busca, Él te llama. Al encontrar a Cristo, al partir el pan, nos sentimos movidos a encontrarlo en los rostros de los que sufren. Que la Eucaristía continúe guiándonos en nuestro camino de solidaridad, compasión y justicia para todos. Amén.